¡Vamos! Y juntos de la mano iremos Ese lugar no están los mapas Por el espacio cruzaremos No hay nada que temer A mi pequeño corazón Lo único que le sobra es valor Cuando estoy sola y en peligro Y aunque todo a mi alrededor Se vuelva oscuro y gris Solo tengo que intentar Mirar hacia adelante Abre la puerta a lo que sientes Un mundo nuevo y diferente Adelante, sé valiente Ven y no dudes más ¡Vamos! Y juntos de la mano iremos Ese lugar no están los mapas Por el espacio cruzaremos No hay nada que temer Un mundo nuevo construiremos Donde tú y yo lleguemos Y por siempre miraremos la mañana